Donde quiera que estés No te voy a olvidar Seguiré siendo tuyo toda la eternidad He llorado por ti Y no quiero llorar He callado este amor Que quisiera gritar Te arrancaron de mí Te llevaron a lejos Le quitaron tu piel a mi piel Entre tanto dolor Entre tanto silencio Sigo aquí sin saber Cómo haré Vuelve a mí Que no puedo vivir Si no estás Yo prefiero morir Que perderte Que perderte Vuelve a mí Que no existe Ni ser un lugar Donde tú no estarás Para siempre Ya no tardes más Por favor Vuelve a mí Ya no tardes más Por favor Amor No me dejes así Sin ti no doy más Líbrame de tu adiós Desde este día Y abordar Aquí en mi corazón Hoy daré tu lugar Aunque pase un final Yo siempre te voy a amar Sé que nunca jamás Dejaré de quererte No consigo que ya te perdí Aunque estalle en la pierna Y se acabe mi suerte Seguiré aquí esperando por ti Vuelve a mí Que no puedo vivir Si no estás Yo prefiero morir Que perderte Vuelve a mí Que no existe Ni ser un lugar Donde tú no estarás Para siempre Ya no tardes más Por favor Vuelve a mí Ya no tardes más Por favor Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Que no existe Ni ser un lugar Donde tú no estarás Para siempre Para siempre Para siempre Ya no tardes más Por favor Vuelve a mí Ya no tardes más Por favor Vuelve a mí Vuelve a mí